En el fútbol las oportunidades de gol no hay que desperdiciarlas, después lo estamos lamentando. Este empate es la causa de haber errado tantos goles y un equipo inoperante que no hace goles, es complicado salvarse. ¿Sientes bien ese aspecto de la categoría? No, no, vamos a seguir luchando, no nos vamos a entregar porque podemos dar vuelta el partido contra Valdivia, Ñublese puede tener traspis también, entonces no está dicha la última palabra hasta que termine el campeonato, pero sí molesto uno porque no aprovechamos las instancias de estar jugando de local con el público a favor y Barnechea jugó bien, no bajó nunca los brazos, él fue una defensa que estuvo muy sólida con su arquero, pero nosotros los delanteros inoperantes, cuando no hay gol, cuando no hay una delantera durante todo el año que no ha hecho goles y una defensa que ha sido más batida, estamos ubicados en la tabla en el lugar que le corresponde. Siguiendo la conferencia de prensa, el turno de Pedro Gómez, diario La Estrella. Buenas noches y claritos, respecto a los cambios, ¿cómo lo justifica la salida de Agüero y de Nino Roja? ¿Cómo justifico la salida de Agüero? Estaba jugando bien Agüero, bien, en el primer tiempo, bien, no de bordo nunca, nunca entró al aire, el guardalina me decía, ojalá se entrara hoy para cobrar penal. Agüero, mucho chiche, mucha maraña inoperante, enfermante, después tuve que meter al chico hábil, que es un chico que ya había jugado de lateral derecho y de puntero derecho. El Nino ya no daba más, tuve que meter a otro chico. Entonces, ustedes saben que esta planilla es liviana. Un centro delantero, ¿cuántos goles llevan en el año? El mismo Chico Vega nunca dispara al arco, tiene un tiro libre en la pelota al otro extremo. Entonces, son las condiciones de acuerdo a los jugadores que contrataron, de acuerdo al precio que se contrató, una planilla de 20 millones de pesos. Ahora se están pagando las consecuencias, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, siempre vamos a estar en el cuerpo técnico, vamos a trabajar, mañana vamos a trabajar, estamos concentrados para que nos anden diciendo que los jugadores se están portando mal. Hemos sido 100% profesionales que llegamos, pero aquí ustedes saben que la culpa la tiene Murri, con Carlos Ferri que hicieron un equipo penca, mediocre. Bueno, siguiendo la conferencia de prensa... Así que no me hagan hablar más. Ustedes saben la situación que se encuentra el equipo. Ahora el turno de Andrés Bravo, Radio Bio Bio. Profesor, todos sabemos que ha estado en situaciones similares como esta, pero esta es la más complicada, porque usted habla de inoperancia por parte de los jugadores. ¿Este es el momento más complicado en su carrera con un equipo? No, he tenido muchas, he salvado muchos equipos, pero con buenos planteles. Cuando salvé a San Felipe y salvé a Wander y salvé... Pero equipo, este es un equipito. La realidad, ¿qué es lo que es? No es por bajar los de categoría a los chicos, pero un jugador que gane 300 mil pesos, a uno que gana 5 millones de pesos, 15 millones de pesos, 20 millones de pesos mensuales. Entonces, póngase en la realidad también usted. Ustedes quieren la... bueno, bonito y barato, por 3 pesos. Bueno, muchas gracias para agudir. Se ha dado al terminar la conferencia de prensa del director técnico de San Martín de Ricardo en Andrés.